Y vamos a ver qué tenemos en la agenda nacional. Polémico foro para la libertad de los presos políticos. Vaya si polémico, ¿no? Dicen que es la campaña que tiene lista el kirchnerismo para liberar a los presos políticos. Presos políticos que en la Argentina no existen. Hay políticos presos, que es una cosa distinta, digamos, pero la realidad es que lo explicó el jurista Eduardo Barcesac y que dice que serían dos las estrategias, digamos. Una que es la más lerda, que por ahí no es la fácil de aplicar, que tiene que ver con que todos los estamentos empiecen a meter demandas en la justicia, que tiene que ver con fallos de justicia híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que son llamativamente o escandalosamente contrario a derecho, entonces merecen ser revisados. Algo tremendamente difícil, largo, muy imposible de llevar adelante, una cuestión absolutamente excepcional. Pero bueno, esta sería una alternativa. La otra alternativa, la que la ven más viable, es instruir a las dos cámaras para que saquen una ley donde intruyan a la Corte Suprema de Justicia para que le diga a los tribunales inferiores que revisen su propia sentencia. En una palabra, es como una advertencia, él lo explica de que como le dan una oportunidad que corrijan sus propios errores y logren dar vuelta la sentencia. Una verdadera locura, pero bueno, este es el planteo, digamos, surge de una usina jurídica especial, ¿no es cierto?, como este foro, y lo dice un jurista como Eduardo Barcesac, que sabe perfectamente lo que habla. Es lo que se hablaba, digamos, ¿se podrá encontrar el ámbito adecuado? Bueno, es el debate que viene en los cuatro años que vienen. Cambiemos de placa. Restricciones para el dólar turista y ahora el dólar celeste. Sí, el dólar turista tuvo restricciones en el día de ayer. ¿Qué tipo de restricciones? Cuando usted va al exterior con tarjeta de crédito, no puede sacar hoy adelanto en efectivo de más de 50 dólares. Diga, bueno, pero usted va, entra, hace operaciones todos los días. No, el tema es que tiene un costo de comisión tan alto, entre 5 y 10 dólares, que lo hace absolutamente inviable, digamos. En una palabra, es una restricción total al poner un límite tan bajo. Pero después hay otro tipo de restricciones. ¿Usted va a poder comprar con tarjeta de crédito en el exterior? Absolutamente. Puede pagar el hotel, puede pagar un restaurante, puede comprar un zapato, lo que usted quiera. Lo que no va a poder hacer, por ejemplo, es el dólar casino, que le llaman. Claro, usted se imagina, buque bus, cruza el Uruguay, va al casino, ventanilla, compra 10 mil dólares con la tarjeta de crédito, no juega nada, lo cambia después de los 10 mil dólares, no efectivo y vuelve. Y lo hace dos veces, tres veces, no hay límite, el límite es su tarjeta de crédito. Bueno, esto ahora está limitado, digamos, también, y no puede hacer este tipo de operaciones. Y también otras que tienen que ver con los bitcoins, que tienen que ver con las billeteras electrónicas. Bueno, todo este tipo de observaciones. Ahora, usted puede viajar y pagar con la tarjeta de crédito, lo puede hacer. Puede ir con su tarjeta de débito y sacar plata de su cuenta en dólares, también lo puede hacer, esto no ha cambiado. Y dicen, aparece el dólar celeste. ¿Qué es el dólar celeste? Esto es en el ámbito de la construcción, digamos. Acá se ha dado. La construcción ha emitido dos tipos de informes, donde hoy hay mucha oferta en la construcción. De repente se ha empezado a mover el mercado inmobiliario de a poquito. Una tiene que ver con quienes tienen dólar en su poder. Bueno, esta gente, hoy hay ofertas muy agresivas, hacen valer su dólar muy bien cotizado, digamos. Está cerca del contado con liqui, se pueden cerrar muchas operaciones buenas cuando uno tiene el dólar billete en la mano, ¿sí? Lo reciben con los brazos abiertos en los autos y en los viviendas, digamos. Pero apareció el dólar celeste, que tiene que ver con aquellos que tienen peso, donde hoy le aceptan el peso en un dólar intermedio, entre lo que es el blue y lo que es el oficial, perdón, y el contado con liqui. Ahí en el medio está el dólar celeste, o sea que es la utilización de peso para el mercado inmobiliario, que estaba prácticamente prohibida, hoy se ha vuelto a mover, pero en esta cotización, una nueva, el dólar celeste. Cambiemos. Omar Gutiérrez, Vaca Muerta, Kicillof, Tarifa de Luz. ¿Qué tiene que ver todo esto? A ver, Omar Gutiérrez se reunió con Alberto Fernández para hablar de Vaca Muerta. Quieren inversiones de 28 mil millones de dólares para los próximos cuatro años para revitalizar Vaca Muerta. Para eso dice que va a haber un proyecto de ley específico. Omar Gutiérrez, que es el gobernador Neuquino, pinta para ser el presidente de YPF. Ahora quiere una ley específica, porque se ha visto retraído, ¿no es cierto?, las inversiones en Vaca Muerta han desaparecido. ¿Por qué? Por el cepo del dólar, ¿no es cierto?, las restricciones cambiarias a una de ellas, y la otra es por el congelamiento de tarifas, es lo que ha frenado todo. Entonces, hay un compromiso aparente, ¿no es cierto?, a Alberto Fernández, de un proyecto de ley que apunte a modificar estos dos esquemas. Pero Kicillof visita a María Eugenia Vidal y uno de los mensajes que le deja es que vuelva para atrás con la suba de tarifa de la luz para el año 2020. Entonces, muchos dicen, ¿este mensaje para quién es? Es un mensaje para el propio Alberto Fernández, que le está diciendo, no estamos de acuerdo con que vamos a liberar, ¿no es cierto?, el tema tarifario y lo queremos congelar, o es un mensaje para María Eugenia Vidal. ¿En qué le preocupa este tema, no es cierto?, a Kicillof, si es un costo político que lo está pagando María Eugenia Vidal, y sin embargo, larga una declaración de esta naturaleza. La interna en el frente de todos tiene muchas aristas. Esta es una de ellas también. ¡Gracias! ¡Gracias!